Y estando en mi equipo de producción y los escritores y decirles como toda mi vida, platicarles, abrirme, eran como terapia psicológica por horas y horas durante semanas, meses, donde de pronto para sacar cosas interesantes o anécdotas era rascarle mucho a mi pasado, a mi vida y encontrar esos momentos de vulnerabilidad donde fueron puntos importantes en la vida o donde las podemos poner y que fueron interesantes para la ficción. Te vimos vestida de novia, ¿qué pasó en ese capítulo, Ana? Bueno, la cagué horrible en ese episodio y así termina la segunda temporada y empieza Ana obviamente con todo perdido, sin amor, sin dinero. Como diría Luis Miguel, ¿se acuerdan de esa película de sin bastón, sin culetas, sin nada? La de mi pierna, así, así empieza Ana la temporada sin nada, sin credibilidad en su trabajo, sigue con demandas por parte de la empresa, etc. Entonces, como no tiene nada que perder, empieza a tomar decisiones con más libertad y es ahí donde entra la comedia y donde empieza a encontrar finalmente quién es Ana. ¿Y tú realmente resurgiste de las cenizas, Ana, en tu vida personal? Bueno, en la serie, en mi vida personal, también he resurgido muchas veces de las cenizas de manera diferente que Ana, pero claro que he vivido esos momentos donde no sabes si necesitas cosas correctamente, donde tienes que volver a empezar de nuevo, Sí, donde hay que reinventarse constantemente. Oye, disfrutaremos de esta tercera temporada, pero ¿leí que tienes tres proyectos que se comportan? Tengo uno que terminé, que las anunciaremos pronto y tengo dos películas en puerta. Se acaban de mover porque por el destructo de los actores en Estados Unidos una y la otra, por temas de derecha, sí, se cumplieron para el 2018 año. Así que ahora veremos que viene el que resta del año y por lo pronto voy a empezar otra vez a desarrollar dos proyectos que tenía también ya como productora y escritora. Entonces, me voy a tomar este tiempo para poder escribir. Imagina que viene apoyada por Poncho, ¿no? Por Poncho, pero también. Ajá, eso, pregúntense. Oye, ¿y el proyecto de vida de Casato? Entonces, ahorita, ¿ni cómo pensarlo? Ni cómo pensarlo, ni cómo pensarlo, pero muchas gracias por estar a mí. Gracias por ver a Ana, gracias por estar esta noche presentes y me encantaría invitarnos para que vean más esta noche. Oye, ¿igual lista para el concierto de Rebelde? Imagina que tú tienes molesto. Yo creo que sí, espero. Es listísima. Ok, gracias. Gracias.